¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz te llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo quién será? En su piña son todos los obreros ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Yo iré, yo iré, yo la luz te llevaré Yo iré, yo iré, yo testigo quién será En su piña son todos los obreros Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré hoy Tú irás, tú irás, tú la luz te llevará Tú irás, tú irás, tú testigo quién será En su piña son todos los obreros Tú irás, tú irás, tú irás, tú iré hoy ¿Quién irá? 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 ¿Quién irá